La sesión, quisiera saber quiénes ya programan en Python. ¿Hay alguien que programa en Python? ¿Por aquí? Correcto, Charlie, ¿cómo estás? Creo que sí programas en Python. Bueno, sí tenemos algunos programadores en Python. Algunos de ustedes de la comunidad de Python aquí en México me conocen porque estoy un poquito activo con el tema de la promoción de este lenguaje de programación. Personalmente, me siento muy cómodo con él. Y, pues, lo que me interesa más que nada es que esta comunidad entiende el potencial que tiene este lenguaje de programación. No es necesario que aprendan Python en este momento, pero sí es importante que estén conscientes de que, bueno, todo esto está desarrollado sobre Python. Vamos a empezar con lo que tenemos aquí, acerca de qué es este lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación interpretado de propósito general, que es bastante popular, y que contiene una gran cantidad de bibliotecas especializadas en análisis de datos y cómputo científico. De hecho, se están perfilando tres principales lenguajes de programación, específicamente para el tema de análisis de datos. El clásico, el que prácticamente es el decano de los lenguajes enfocados a análisis de datos y estadísticas, ESR. Es un lenguaje bastante peculiar, digamos que muy interactivo, en donde los datasets los maneja de manera bastante eficiente. Pero que empieza a mostrar cierta edad, y sobre todo es un lenguaje de nicho. Python es un lenguaje de propósito general. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden utilizar aplicaciones web, ustedes pueden hacer pequeñas aplicaciones de escritorio, pueden hacer pequeños servidores con distintos protocolos de internet. Pueden hacer muchísimas cosas con Python, que normalmente no van a hacer ustedes con un lenguaje como R. El tercer lenguaje de programación que se está volviendo más popular para el tema de análisis de datos es Julia. Julia es muy reciente, fue desarrollada por gente de la MIT, y es bastante bueno. De hecho, utiliza muchísimo temas de puto paralelo, utiliza también el paradigma de la programación funcional bastante bien. De hecho, se parece mucho a Lisp, es de esta generación de Lisp. Mientras que Python, Python acepta muy diversos paradigmas de programación. Ustedes pueden usar programación procedimental, pueden programar orientado a objetos de manera bastante eficaz. E inclusive tiene, no es Lisp, definitivamente, pero tiene muchísimas características de la programación funcional. Esto hace que Python sea, además de muy sencillo de utilizar, bastante versátil. Nosotros podemos utilizar Python en distintos campos y en diversas aplicaciones. De hecho, considero que el lenguaje de programación más amigable para aprender como primer lenguaje, valga la redundancia, es Python. Y lo utilizo mucho precisamente para eso, para dar cursos para niños. Y esto viene con la acción, porque bueno, además de manejo de datos y de análisis y de trabajar con numeritos y todo este tipo de cosas. Yo estaba buscando, desde hace mucho tiempo, un entorno que fuera amigable para el usuario y que pudiera yo interactuar con el usuario cuando doy un curso de capacitación. Sobre todo con Python. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que me encontré, que es un proyecto hecho por un español. Es una persona de habla hispana la que desarrolla inicialmente este proyecto, muy honrosamente. Y que bueno, nos ha dado una herramienta no sólo muy poderosa para el cómputo científico y el análisis de datos, sino una herramienta didáctica brutalmente competente. Vamos a ver. Como les digo, Python es un lenguaje muy potente, pero tiene ciertas desventajas si lo utilizan tal cual como viene de la cajita. Si ustedes se meten a python.org, descargan el archivo, utilizan los paquetes por defecto de Linux o de Mac OS, van a encontrarse con algo así. Déjenme, comparto mi talla. Aquí está. Estoy compartiéndola, seguramente la están viendo. Si no se sorprendan, estoy usando una Mac, ya sé que esto es poco común, pero bueno. Cuando ustedes se enfrentan a Python, con un primer acercamiento por defecto se van a encontrar con esto. Una terminal, bastante, pues, amedrentadora para las personas que son nuevas en esto, desde donde ustedes pueden empezar a trabajar. y un intérprete de comandos. Yo ingreso mi comando, el intérprete identifica el código, checa que sintácticamente sea correcto, y ejecuta el código. Esto que tenemos aquí es el entorno interactivo de Python. Python funciona de dos maneras, a través del entorno interactivo, o a través de la ejecución de scripts, que ya propiamente son programas, que el mismo intérprete corre de manera lineal prácticamente. Sin embargo, bueno, pues, existe otra aplicación que también se utiliza por defecto, llamada idle. Esto es un poquito. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En donde tenemos ya un shell, dentro de nuestro... Funciona igual. Podemos nosotros guardar el script que estamos haciendo, nuestro shell, podemos abrir otro shell, reiniciarlo, podemos hacer edición básica, e inclusive tenemos un poquito de depuración. Sin embargo, este IDE en particular, que es el que viene por defecto, todavía carece de algunas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera moverme de un subdirectorio, o hacer un listado de lo que yo tengo en mi subdirectorio, pues no, no puedo. Directamente de aquí, tengo que hacerme algunos movimientos, tengo que abrir y cerrar, inclusive mi entorno. Y no solo eso, es muy difícil que yo comparte esta pantalla con ustedes. Esto es un pequeño obstáculo, si ustedes quieren enseñarle a alguien a programar, y está acostumbrado a cosas más interactivas. Inclusive, pedagógicamente, es un poquito difícil tener únicamente un espectador trabajando dentro de estos shells. Es más, perdemos muchísimo tiempo haciendo las instalaciones de Python, como para que podamos nosotros trabajar en él. ¿Qué opción encontré? Bueno, encontré la opción de Python. Déjenme regreso al control de pantalla. ¿Dónde está? A ver, déjenme ver dónde ando. Como les digo, soy pésimo para esta plataforma. Ahí está. ¿Qué otra cosa tiene de desventaja? Python, por lo general, solamente utiliza un solo hilo para su ejecución. Si ustedes tienen varios núcleos, se van a dar cuenta de que Python utiliza exclusivamente un núcleo. Si nosotros queremos hacer un cómputo concurrente o paralelo, necesitamos traer otras bibliotecas y hacer dos o tres modificaciones en nuestro código para que este código pueda aprovechar el multiprocesador e inclusive generar un clúster. Y bueno, de entrada nos ofrece un entorno basado en web. Estas son las desventajas. ¿No se escucha bien? ¿No escuchan bien? ¿Por qué? Ok, correcto. Bueno, entonces, vamos a continuar. Python es un proyecto creado en 2001 por Fernando Pérez. Como les digo, es un científico español. Y la I es por intento precisamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo hacer que Python se vuelva muchísimo más utilizable por un usuario común? En un principio, la idea era generar un entorno mejorado de Python con aplicación al cómputo científico. Tenemos tres presentaciones principales de Python. Python. La primera, déjenme activo déjenme comparto la pantalla. Espero que me estén viendo. Si estoy compartiendo la pantalla, déjenme, si estoy en el escritorio, aquí está. Aquí está, abro mi terminal. Si la están viendo aquí, la voy a hacer un poquito más grande. Lo que estoy haciendo en este momento es abrir un entorno de prueba en donde tengo una especie de contenedor de Python, lo activo y voy a llamar a ipython tal como debe de ser a través de un terminal. Únicamente es ipython y enter. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos algo muy similar a la terminal clásica de ipython. Tenemos ipython como una consola de Qt. En este caso, creo que no tengo Qt instalado dentro de la Mac. Aquí aparecería algo muy parecido a idl. Y tenemos otra opción que es la que todo mundo utiliza, la que ha hecho famoso a ipython, que se llama ipython notebook. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a iniciar un pequeño servidor web que nos va a permitir tener un entorno totalmente basado en web y totalmente interactivo en donde nosotros podemos trabajar. No es muy necesario enseñarles la terminal como en como de Qt. Es muy parecida a idl realmente. Sin embargo, los notebooks de ipython son maravillosos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No sé si se vea bien. Déjenme, me regreso para... Bueno, ahorita veo el chat. Vamos a ver el chat. Ok. Muy bien. Aquí lo que nosotros tenemos en nuestra pantalla, en nuestro navegador, es el servidor Jupyter, que lo vamos a ver más adelante, en donde yo puedo crear los famosos notebooks, las carpetas, las... Pues sí, vamos a llamarle carpetitas, vamos a llamarle notebooks. Y seleccionamos... Podemos seleccionar varias cosas. Podemos seleccionar archivos de texto que podemos editar. Podemos crear folders, o sea, generar aquí sus directorios, cosa que no podemos hacer en un entorno normal de Python. Podemos, en algunas versiones de Unix, sobre todo Mac OS, bueno, principalmente Mac OS y Linux, podemos inclusive abrir una terminal dentro de nuestro navegador, con la que podemos interactuar directamente en una terminal. o podemos crear un notebook de Python. Si se fijan, aquí dice notebooks, fíjense muy bien, aquí habla de Julia, vamos a utilizar el de Python, en donde tenemos un entorno interactivo. SSEO, creo que sí también es posible, hace mucho que no utilizo SSEO, de hecho, no sé si está todavía, pero en Solaris lo podemos utilizar, en Mac OS, lo he probado también sobre Solaris, lo he probado en VSD, en FreeVSD, en VSD, y sobre todo, qué bueno que me preguntan dónde puede utilizarse, en Windows, y en Linux, utilizando Raspberry Pi, e inclusive dentro de los Galileos, de Intel, también ya hay Python preinstalado. Ustedes pueden utilizar en la mayor parte de todas estas plataformas, esto de aquí. si yo tecleo mi comando, tengo mi comando, y se ejecuta, se despliega lo que yo tengo. No sólo eso, si yo quisiera, como lo he hecho en otros cursos, yo puedo colocar dentro de uno de mis servidores, mi propio servidor, con Jupyter funcionando. Yo puedo darles a ustedes la dirección, ahorita está cerrada, se requiere contraseña, pero yo puedo compartir con ustedes, con el público que pueda acceder a esta dirección, obviamente, mientras dura el ancho de banda, yo les puedo compartir todo lo que estoy haciendo, les puedo compartir mis directorios, este tipo de cosas, aquí por ejemplo, por seguridad, déjenme ver si está o no, no, no lo tengo, por eso es la contraseña, yo inclusive tengo una terminal directa con mi servidor. Para capacitar a la gente, para hacer que la gente interactúe con uno como profesor, esta herramienta es muy poderosa, ya no es únicamente un espectador el asistente, ustedes pueden generar, aquí vamos a ver dónde está, este es localhost, aquí, ustedes pueden crear un folder, y este folder ustedes pueden crear cuantas notebooks quieran ustedes utilizar, yo le permito acceso a mis estudiantes, y no necesitan instalar absolutamente nada, se conectan a mi servidor, y yo les estoy dando un entorno de Python que está ya configurado a la manera como yo quiero que quede precisamente para iniciar mis cursos. Esto es muy importante porque entonces ya no perdemos tiempo en la instalación, ya las bibliotecas que necesito que estén instaladas están ya correctamente puestas, y sobre todo yo puedo verificar qué es lo que está haciendo cada uno de los alumnos dentro de su notebook. Vamos a continuar un poquito con la presentación. Aquí está. De todas las interfaces de Python más popular es el notebook, y el notebook es una terminal interactiva en web que se conecta con el kernel, que es un kernel. Lo que estamos haciendo nosotros es si ustedes conocen un poquito de Linux y Unix, estamos utilizando cliente servidor. El kernel de Python no es otra cosa más que una pequeña instancia virtualizada de un intérprete de Python que está ligada a la interfaz que tenemos a través de web. Nosotros podemos tener tantos kerneles como nosotros querramos. Cada notebook puede utilizar un kernel distinto de Python. Es su propio entorno de Python para cada una de estas carpetitas o los notebooks. No solo acepta documentos de Python, sino que además es posible desplegar imágenes y texto estructurado como HTML o Latex. Vamos a ver un ejemplo. Este de aquí. Podemos, ¿cómo le hago para picar este? Aquí está. Bueno, vamos a ir directamente a la programación bayesiana. Que es algo que también está bastante bonito. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Voy a comprar el tema de mi escritorio. Aquí está. Díganme si lo ven, por favor, porque no estoy tan seguro de que así sea. Vamos a abrir una nueva terminal. Bayesiana. Aquí está. Existe un libro que es un libro gratuito llamado Programación Bayesiana y Probabilística para Hackers. Está en GitHub. Ustedes pueden acceder a él. De hecho, la liga que tienen ahí les los va a dar aquí. Y esto que ustedes me escuchan. Hola. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, José Luis. ¿Puedes cargar tu escritorio otra vez? A ver, ¿estás viendo el escritorio? No, no podemos ver tu escritorio. ¿Puedes cargarlo otra vez? Sí, voy a volver a entrar. A ver. Gracias. 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 ¿Sí me escuchan y me ven? ¿Están viendo ahorita en este momento la pantalla? Espero que sí. Ok. Perfecto. Muy bien. Nos queda... Ya había perdido la... la noción. A ver, vamos a abrir otra vez. Ahí está. Nosotros tenemos aquí un libro completo desarrollado desarrollado con ipython. Si ustedes se fijan aquí, dice capítulo 1.ipynb. Cuando yo lo cargo, lo que estoy viendo es un texto que fue creado en ipython que incluye ciertos caracteres como estos de aquí. Que además de ser único, aceptan la sintaxis de Latex. No sé si ustedes saben lo que es Latex. Latex es... es un... editor de tipografía muy avanzado, creado hace... hace algunos años por este... este... ahí se me fue la pella el nombre... el nombre de pila, este... por NUT. Si ustedes han escuchado de NUT, el libro de NUT de algoritmos. Latex es el editor que este señor creó para su libro y que nos permite utilizar simbología matemática y además nos permite incluir gráficos. todo esto que ustedes están viendo aquí, todo este texto que está aquí, las imágenes, todo esto, fue desarrollado e integrado a través de ipython. Entonces, además de ser una herramienta que nos permite programar y hacer análisis de datos, nos permite presentar nuestra información de manera bastante atractiva. tenemos una plataforma científica que justamente es para lo que es, en donde nosotros podemos divulgar nuestra información e inclusive hacerla de cierto modo interactiva. Todo esto está desarrollado a través de ipython. Aquí está. Me voy a regresar. Ok. Ahorita me imagino que están viendo la presentación. El link del libro en PDF es el que está aquí. Este de aquí. Que dice mviewer.ipython.org diagonal github. Este de aquí. Si ustedes ven la presentación esta es la liga. Ahora ocurrió algo muy interesante. El concepto de Mood resultó bastante popular e inclusive superó a python. Inicialmente esto era un intérprete interactivo para python que iba a ser en web. El proyecto Jupyter es una especie de subproducto de ipython en donde ustedes lo que van a tomar es el concepto de notebook y lo que van a hacer es cambiar los kernels. Los kernels. Si nosotros nos vamos al sitio jupiter .org este de aquí. Ustedes pueden ver que Jupyter acepta hasta 40 lenguajes de programación. Vuelvo a mi página. la que tengo yo disponible. Ingreso. Y bueno, vamos a utilizar Julia. ¿Cómo lo hago? Nuevo. Y en lugar de escoger Python 3 escojo Julia 0.4. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Iniciamos el kernel como lo ven aquí. Y entonces es exactamente el mismo entorno y el mismo intérprete. No se ve la pantalla. Déjenme a ver, vamos a ver si se ahí está. Vamos a hacerlo de nuevo para los que no vieron. Estamos esto. Entro a oi.mx 2.889 New y en lugar de Python selecciono Julia. Y entonces tengo un entorno idéntico al anterior pero con un kernel de Julia. ¿Qué significa esto? Como no soy tan bueno para Julia como para Python yo ya tengo algo hecho. Tengo y obviamente puedo grabar todos mis notebooks. Este notebook es Julia.ipynv en donde estoy cargando en donde estoy cargando el kernel de Julia y aquí tengo mis series de instrucciones. Lo único que tengo que hacer para ejecutar cada una de las líneas es shift enter o utilizar el iconito de play. ¿Por qué estas dos opciones? Es muy simple. Si ustedes abren su notebook en un dispositivo móvil shift enter es muy difícil de ejecutar. Entonces utilizan play. Cuando utilizo play si se fijan aquí hay un asterisco este asterisco significa que está funcionando que está ejecutándose. Aquí vienen algunas advertencias por favor no las tomen demasiado en cuenta y vamos a seguir ejecutando. Aquí lo que hice fue importar los módulos de imagen GATFLY que es para para cálculo y un generador de imágenes. Aquí lo que voy a hacer es darle al valor si el valor del radio de la relación este ahora shift enter o play y entonces si es el valor de la relación aurea. Aquí yo estoy creando una función una función matemática que vamos a ver qué es lo que sucede. Inclusive utilizamos un componente imaginario im es imaginario shift enter hacemos otra definición esto esto es únicamente para que vean cómo funciona con Julia. genero esto genero un grid todo esto está siendo en tiempo real este grid me está dando una serie de datos y estos datos qué es lo que nos van a dar un fractal exactamente este no es el curso de Julia pero con la misma interfaz la misma interfaz que utilizamos para Python estamos programando en Julia y pueden programar en R o en Spark o en otras o en otros lenguajes de programación en C++ con la misma interfaz Jupyter es justamente esto la interfaz web que nos permite hacer estas cosas con el lenguaje que nosotros querramos utilizar de hecho es muy chistoso porque normalmente me preguntan cuál es el mejor lenguaje para estadística y análisis de datos y mi respuesta es todos R es muy poderoso es un lenguaje como ya les dije es un decano de los lenguajes de programación Julia es bastante nuevo Julia permite hacer mucho cómputo paralelo les permite generar clúster les permite hacer cosas mucho más avanzadas que lo que puede hacer Python por sí solo o pueden utilizar Python y aquí viene la parte más interesante tampoco lo vamos a ver a profundidad pero yo puedo ligar a Python a un clúster yo puedo generar pequeños servidorcitos de Python en diversas máquinas inclusive si ustedes tienen un clúster de Raspberry Pi o tienen grandes maquinaciones yo puedo generar un clúster con distintas máquinas que se van a conectar a mi interfaz de Jupyter la principal y ustedes entonces van a poder hacer cómputo paralelo el balanceo de cargas el manejo de hilos los multiprocesos ya no corren por cuenta del lenguaje de programación sino por Jupyter ustedes pueden hacer cómputo paralelo ustedes pueden hacer cómputo de alto rendimiento únicamente ligando a Python con la interfaz principal y entonces vienen temas de Big Data y entonces por eso por lo que Spark también funciona muy bien aquí porque entonces ustedes ya tienen un clúster funcionando con una interfaz el análisis de datos se vuelve muy sencillo utilizando Jupyter y lo más impresionante es que pueden utilizar el lenguaje de programación que ustedes prefieran el análisis de datos ya no depende del lenguaje sino de sus preferencias en particular es la misma interfaz para prácticamente todo esto que estamos haciendo vamos a continuar con la presentación entonces bueno tiene varios otros lenguajes yo prefiero Python pero me he estado metiendo mucho en el tema de programación funcional con Erlang un poquito con Haskell y Julia es una sorpresa muy agradable les recomiendo mucho que aprendan Julia si ya saben programar orientado a objetos y si tienen ganas de la programación funcional ¿cómo obtenemos nosotros iPython? que es lo más lo más importante iPython es software libre es código abierto entonces ustedes tienen acceso al código desde la página y la mayoría de las distros las más actuales cuentan ya con paquetes para iPython sudo add get python2 iPython y lo descargan desde Ubuntu iPython y lo descargan desde centros o redcat o pueden utilizar pip ¿qué es pip? pip es el instalador de python vámonos aquí déjenme cierro esto déjenme comparto también mi déjenme compartir este mi 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 pantalla mi déjenme déjenme las comparto aquí está escritorio aquí está voy a compartirles una terminal como les digo Python les permite generar entornos que no necesariamente tienen que ver con su sistema raíz únicamente con virtualenv que tampoco estamos en ese curso pero lo podemos lo podemos ver posteriormente source python bin activamos este pequeño contenedor de python perdón José Luis puedes activar la pantalla del escritorio aquí está ahí está un momentito ahí va va de nuevo para va de nuevo para los que no lo están viendo abro mi terminal este comando me permite generar un entorno virtual distinto de mi raíz entonces las bibliotecas o los programas que yo haga no me van a ensuciar el python principal sino que tengo un python alterno ya lo hago y pit es un instalador por defecto de python y con esto lo instalo yo ya tenía instalado hay python aquí si no lo tuviera instalado descargaría de internet directamente los archivos necesarios con todas sus dependencias y los instalaría precisamente para tener el python ya listo para utilizarlo vamos a ver si lo voy a actualizar a ver si hay alguna actualización ahí está tenemos un componente que está actualizado lo descarga de internet lo instala ahí está ahí está el notebook de python país ZMQ es el encargado de enviar los mensajes y balancear las cargas con respecto para los clusters y así de sencillo aunque me marco un error por ahí no se que sea lo voy a ver más adelante con esto yo instalo ipython ahora si ustedes no se sienten cómodos con la línea de comando o con pip también ustedes pueden descargar lo que se conoce como una distribución de python que se llama analogía con esa energía he estado teniendo que salir y entrar nos quedamos en Anaconda en Anaconda que es esta presentación de aquí la liga es esta que tienen ustedes aquí abajo yo recomiendo mucho que utilicen esta distribución científica de Python porque hay muchas dependencias que están rotas si ustedes quieren instalarlo directamente desde Windows con PIP, a que me estoy refiriendo y es algo que les platico mucho, sobre todo cuando ya entramos al tema de análisis de datos las bibliotecas principales, sobre todo de análisis vectorial y de cálculo algebraico, todavía están basadas en Fortran si ustedes quieren utilizar PIP desde Windows van a tener que recompilar el Fortran y entonces van a tener que bajarse el Visual Studio no sé qué cosa bajar las fuentes, compilarlas, etc. etc, 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 etc. en este caso lo único que tienen que hacer es ir a esta dirección y descargar Anaconda a mi me gusta más Continuum de hecho pues lo uso por defecto me gusta mucho Continuum para bajar el Anaconda ¿Cuáles son los sitios oficiales que ustedes van a buscar? ¿Dónde pueden saber un poquito más? hay python.org jupiter.org e inclusive pueden localizarme directamente estoy trabajando mucho en este tema espero el próximo año tener mucho contenido respecto a Python y análisis de datos mi nick es josech en Twitter ese es mi correo y muy pronto vamos a lanzar una paginita llamada pythonista.mx que es en donde vamos a empezar a generar los contenidos de cursos de capacitaciones los apuntes de Python que estoy armando y normalmente los coloco yo en Slideshare ya van a estar en esta página y entonces vamos a empezar a generar contenido específico de Python y muy especializado en el tema de análisis de datos vamos a hacer un pequeño demo de lo que hice en la conferencia de Software Guru para que entiendan más o menos cómo funciona esto déjenme voy a files yo voy a compartirles la página permítanme un momento aquí está voy a compartir la pantalla pantalla completa ahí está para Software Guru Conference estaba yo hablando acerca precisamente de Python como una herramienta para análisis estadístico y que fue lo que hice hice un pequeño script bastante sencillo realmente no es la gran cosa llamado análisis twitter.py aquí está no son más que 118 líneas realmente no es mucho que es un pequeño análisis de redes sociales particularmente de Twitter que me permite ver cómo están funcionando como ciertas personas hablan de cierto tema este es el código se llama análisis twitter.py es este de aquí voy a crear un notebook nuevo hay otra cosa que no les comento con respecto a Jupyter tiene una cosa que se llaman comandos mágicos estoy utilizando este simbolito de porcentaje para decirle a la interfaz de Jupyter que esto es un comando mágico este comando mágico es precisamente para hacer un listado de mi subdirectorio esta es una gran diferencia con respecto a los otros entornos de Python aquí yo interactúo con mi sistema operativo y puedo moverme puedo copiar puedo borrar archivos etcétera etcétera voy a utilizar análisis twitter.py import análisis twitter y en lugar de todo eso va a ser at así se va a llamar shift enter ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy importando este pequeño script at.main que es un pequeño una pequeña función que tengo aquí shift enter me pido un término de búsqueda vamos a colocar Jupyter ¿qué es lo que voy a hacer? me voy a conectar a twitter voy a buscar todos los tweets que tengan la palabra Jupyter y que estén configurados en español y voy a generar un grafo de las personas que están hablando del tema enter así de sencillo estas son las personas que están hablando y me trae de regreso el texto de los tweets yo quiero guardar este texto vamos a llamarle texto shift enter y otra vez jupiter si se fijan ahora no me desplegó todos los datos de texto sino que únicamente me desplegó el grafo con este texto yo tengo otra funcioncita que se llama nube y lo que tengo guardado en texto me va a seguir para generar una nubecita de lo que se está hablando en python en twitter con respecto al tema de jupiter todo esto todo este código son 118 líneas incluyendo espacios y comentarios en donde estamos utilizando scrapping estamos utilizando conexiones a las APIs de redes sociales estamos utilizando análisis de lenguaje natural y estamos utilizando grafos y aparte un pequeño softwarecito para generación de la gráfica en nube cuánto nos tardaríamos o cuántos recursos requeriríamos en otro lenguaje de programación para exceder a este tipo de análisis como les decía esto habla sobre el poder de python ahora imagínense que este servidor con este análisis se tardó exactamente lo mismo prácticamente lo mismo en una máquina no más poderosa que una raspberry pi también un amigo me comentaba oye estoy muy interesado en temas de deep learning e internet de las cosas pero no sé si tenga la potencia como para utilizar esto por supuesto que tienes la potencia ipython nos permite instalar este pequeño web server dentro de una raspberry pi y esta raspberry pi puede estar instalada en cualquier parte tomando datos ¿por qué? porque python no solo nos permite utilizar lenguaje natural sino que además tiene sus conexiones con una cosa llamada open cd que nos permite tomar imágenes identificar patrones de las imágenes tomar fotografías analizar audios y todo esto en maquinitas con poder de cómputo mucho menor al que tenemos aquí y muy similar al de un teléfono celular de gama baja este es el poder que tenemos nosotros aquí es más podemos nosotros tener un clúster distribuido geográficamente que puede hacer cómputo a través de este clúster a través de estas maquinitas aun cuando no estén cerca unas de otras pero cerca una de otras y poder hacer este tipo de análisis con máquinas de bajo consumo y bajo costo eso es lo que podemos hacer con jupiter y estos son los datos que nosotros podemos empezar a trabajar déjenme me regreso de tener la compartición ahí está y quedan 10 minutos déjenme les enseño algo otra de las cosas maravillosas de ipython es que los recursos están disponibles si ustedes se meten voy a volver a compartir la pantalla en ipython.org hay una gran comunidad pero también hay una gran cantidad de documentación aquí está la documentación en html y pdf de cómo utilizarlo aquí hay quienes están utilizando de hecho microsoft y google ya están utilizando ipython y jupiter para sus sistemas de análisis de datos de big data ya no estamos hablando de que solamente somos unos cuantos nerds sino que google y microsoft lo están colocando por arriba de sus sistemas de análisis de datos masivos vamos a ver share notebooks language choices dónde están déjenme ver dónde están los ejemplos ipython anuncios dónde está dónde está dónde está bueno tenemos varios libros digamos que el que les enseñé el de análisis bayesiano es uno de tantos libros que están disponibles en la web totalmente gratis con temas ah vamos a ver nltk este es nuestro libro de procesamiento de lenguaje natural y aquí está el libro obviamente no está hecho en ipython pero todos estos contenidos de análisis avanzado de datos están disponibles si ustedes saben un poquito de inglés esta es la gran ventaja que tenemos como es código abierto y como tenemos la filosofía de compartir conocimiento los recursos para aprovechar las bibliotecas los contenidos y sobre todo las herramientas que tenemos están al alcance de la mano el precio es cero cuánto nos costaría tener un MATLAB un SPSS una herramienta similar si no lo vemos desde un punto de vista de conveniencia de que nos guste un lenguaje desde el punto de vista económico es muy interesante y bueno tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas no sé si tengan alguna duda por ahí alguien por ahí alguien que quiera decir algo al respecto a ver Víctor si de hecho puedes utilizar mucho latex para esto utiliza este matjacks déjenme ver dónde está creo que se escribe así utiliza matjacks exactamente está utilizando matjacks principalmente todo esto es una una serie de integración de varias soluciones por ejemplo utiliza Tornado como el servidor y una cosa llamada Terminado que es la terminal de Tornado precisamente para abrirnos las terminales aprender análisis del grafo utilizando en el código expuesto lo tengo en GitHub pero está muy viejo el código deja termino de armar el curso que tengo precisamente para análisis de datos en Pythonista yo espero que a principios del próximo año ya vamos a tener algo muy particular en análisis de datos y sobre todo análisis de grafos si si Víctor pues te puedes crear un libro en línea utilizando Jupyter como ese que puse de ejemplo está en GitHub esa liga que te puse es un libro que está publicado más en Amazon déjenme les enseño en cuanto está eso que tuviste ese ejemplo que tuviste es exactamente bueno de hecho es el libro más actualizado que está publicado en Amazon es exactamente el mismo digo no sean gachos obviamente si compran el libro ayudan al autor entonces tengan no sé su Kindle o su pedacito de 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 este árbol muerto para ayudar al que al que hizo este contenido sin embargo también está disponible totalmente gratis el ejemplo que puse de grafos me tardé más o menos dos días en hacerlo en mis tiempos libres digo trabajo en esto este es muy sencillo si tienes la documentación y si tienes un poquito de conocimiento con respecto al lenguaje yo espero también el próximo año dar un par de cursos ya intermedios y avanzados de Python he estado dando cursos básicos de Python en el Telmex Hub y ya va siendo hora de que de que lleguemos a otro nivel ya con gente que sepa programar en Python si Gerardo yo creo que una vez que lo libere voy a voy a voy a permitirle acceso precisamente a la comunidad hay una comunidad de Python en México que está muy latente de hecho por ahí también tengo la espinita del PyCon que no se me olvida que tenemos que hacer precisamente para darle mayor material y mayor fuerza a la comunidad y no es un esfuerzo de una sola persona somos muchas personas que estamos aquí pero lo único que necesitamos es trabajo continuo y necesitamos manos entonces claro que sí es bienvenida la ayuda Python de hecho Arturo esa es una muy buena pregunta no perdón este Paul Arispe los lenguajes de programación están evolucionando si ustedes han estado ahí juntándose con Claudio Morales de la comunidad de PHP el año pasado vino Rasmus el creador de PHP y nos dio las primicias de su nueva versión y lo que estábamos viendo es que PHP le había pedido prestado el manejo de excepciones a Python entonces el manejo de excepciones de PHP de las versiones más actuales de PHP es muy similar a Python Python le robó a Lisp Lisp no le robó a nadie ese es el original pero lo que está sucediendo con los lenguajes modernos es que conforme van evolucionando van a tomar lo mejor y lo peor de cada lenguaje hermano por ejemplo el manejo de programación funcional no se veía hasta las versiones más recientes de Java Python ya lo tenía un poquito antes vamos están evolucionando los lenguajes de tal manera que ya pronto independientemente de lo que programes va a ser prácticamente lo mismo déjenme ver este sí entonces Paul que no te extraña que se parezcan son muy parecidos los lenguajes Swift Go Ruby y Python son muy 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 parecidos sobre todo Swift se me hace un robo en despoblado por parte de Apple respecto a Python la curva de aprendizaje de Python Python es muy baja muy muy baja yo de hecho hace unos meses enseñé a programar a mi hijo en Python que tiene más o menos que tiene 13 años y lo aprendió a la primera de hecho ahorita estamos trabajando mucho con con ¿cómo se llama esta cosa? con Raspberry Pi para hacer robots programados con Python y algún proyecto compartido en Python será cosa será cosa de averiguar pero puede haber muchos sobre todo con los temas de análisis de datos y de esto que se está poniendo de moda de Open Data seguramente hay muchísimo que hacer con Python pero no es solo Python no solo es Python ustedes pueden hacerlo con R ustedes pueden hacerlo con Julia pueden hacerlo con muchísimos otros lenguajes de programación la herramienta ya está no se cierren a una sola herramienta ahorita el catálogo de opciones y de soluciones es enorme no se cierren a un lenguaje de programación lo que estamos viendo con Jupiter es que ocurrió eso de ser algo específicamente para Python se abrió para el resto de los lenguajes con la misma interfaz si se puede llamar código de Python desde Julia sin problemas Julia es el lenguaje de programación es un lenguaje de programación mucho más moderno que Python entonces aprovecha muchísimas cosas y no solo puedes hacer llamadas de Python sino también de C y de Python puedes hacer llamadas de Fortran etcétera 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 es muy chistoso porque lo que decía Isaac Newton declarados en los hombros de gigantes es muy cierto todo lo que tenemos en este momento de análisis de datos avanzado está hecho con las bibliotecas de álgebra de Fortran es bien interesante no se han ido los lenguajes de programación no se ha ido ese código lo estamos reutilizando pero con lenguajes un poquito más modernos Cobalt también es bonito nada más que tienes que agarrarle el amor bueno entonces yo creo que ya terminamos llegamos a la hora indicada les agradezco muchísimo ahí está mi correo me pueden localizar en Twitter también estoy a sus órdenes me interesa que crezca la comunidad me interesa mucho que haya cada vez más gente interesada en programación en análisis de datos y muy particularmente en Python entonces cualquier comentario es bienvenido muchísimas gracias perfecto José Luis pues te agradecemos mucho tu presentación y bueno felicidades por el proyecto que estás emprendiendo estaremos ahí muy atentos y bueno esperamos que próximamente vuelvas a participar en nuestras conferencias de Software Guru y pues bueno también agradecemos a todos su participación su asistencia les recordamos que el webinar ha sido grabado y bueno se les va a compartir a sus correos la grabación y bueno también la presentación y bueno tenemos por ahí algunos avisos estamos ya listos para el curso de control de versiones con HIT desde cero va a estar a cargo de Pedro Galván nuestro co-director bueno co-fundador y director de DSG tenemos una campaña de 20% de descuento hasta fin de año así que bueno les voy a compartir un link donde pueden acceder a toda la información que les voy a compartir ahí tienen nuestra campaña utilizan el cupón que les estamos compartiendo y van a tener 20% de descuento en todos nuestros cursos el curso de HIT se va a dar 8, 10, 15 y 17 de diciembre y bueno por nuestro director Pedro Galván y pues bueno HIT desde cero y también bueno los invitamos a nuestros cursos on demand estos cursos están listos en nuestro sitio para iniciarse el de herramientas de testing para apps móviles es totalmente gratuito también pueden den click ahí a la campaña y ahí pueden acceder al curso el de GitHub no es gratis tiene un precio pero es muy reducido y pues bueno con el descuento todavía más así que pues ahí pueden acceder a la información los invitamos también a participar a la nueva plataforma de SGTalento si tenían su perfil les pedimos que lo reactiven ahí en la nueva plataforma de SGTalento actualicen sus skills suban su currículum vitae y pues bueno semanalmente tenemos nuevas vacantes así que bueno ahí está el link ahí está en el chat para que tengan acceso a todas nuestras vacantes y bueno también les queremos invitar a nuestro estudio de salarios de este año se volvió a abrir la participación y la fecha límite para participar es hasta el 28 de noviembre ahí tienen el link también en el chat para que puedan ayudarnos a contestar esta encuesta que sirve como referencia para la industria y pues bueno nos sirve a todos conocer y bueno a las empresas también para mejores salarios y pues bueno los invitamos a un webinar impartido por Oracle que es sobre los beneficios de la coexistencia de ambientes híbridos utilizando la cita es el jueves 3 de diciembre a las 5 pm también ahí les compartí el link para que se puedan registrar y acceder a toda la información del webinar y pues bueno ahí tienen la fecha el horario y es completamente gratuito y pues bueno los esperamos en el próximo webinar de CG Campus que es Symfony Bundle o no Bundle que es bueno la próxima semana a la misma hora y bueno sobre el mismo canal y pues bueno José Luis de nuevo muchísimas gracias gracias a todos y buen provecho que tengan una excelente tarde gracias a ustedes hasta luego hasta luego ¡Gracias!